Me dice el Espíritu Santo que le diga a alguno de ustedes Que la razón por la cual usted no tiene la victoria y el avance que necesita Es porque usted se ha pasado la vida jugando a ser Dios Que usted se ha pasado la vida jugando a ser Dios ¿Qué significa esto? Que usted cree, con permiso Que usted cree que usted es el que está haciendo esta vida cristiana Porque eso es que usted se acostumbró y se acopló A usted tratar de hacerlo Y yo le voy a decir algo Si usted podía hacerlo ¿para qué vino Jesús? Si usted podía hacerlo y el pueblo de Israel tenía mejores leyes que nosotros Más de 400 mandamientos, leyes y estatutos Tenían una ley hasta para ir a la letrina Para todo Pero lo que la ley no pudo hacer por cuanto era débil por la carne Lo que la ley no pudo hacer por cuanto era débil por la carne El evangelio se ha complicado demasiado Y sé que la lucha que algunos de ustedes tienen es por eso Porque aún no han entendido la sencillez del evangelio La sencillez del evangelio es Jesús en usted, la esperanza de gloria Usted simplemente, usted le ha cedido su alma, su espíritu, su cuerpo a Jesús Y que Él sea quien haga lo que Él quiera Y no se ande por ahí complicando la vida Mi yugo es fácil y ligera mi carga Así que deje de jugar a ser Dios Y siga siendo un ser humano Levanta las manos, aleluya Y de gracia, reciba la gracia Recibala Eso es Eso es, amorele Libértese, no esté tenso Deja esa tensión y esa cosa Esté libre Libérese Libérese Relájese Aleluya 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 Oooo ¡Valecosa! 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 Un toque de tu presencia, solamente un toque de tu gloria. Un toque de tu mano puede sanarnos Puede liberarnos Puede hacer la diferencia Aún entre la vida y la muerte Solo un toque de tu gloria Tócanos Cuando yo te toco con mi fe Tú me tocas con tu poder Dígale eso, dígale eso Diga cuando yo te toco con mi fe Tú me tocas con tu poder Sigue sanando Dios a este pueblo Sigue sanando 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 este pueblo Aleluya Aleluya ¿Puedo aplaudir? Glory Aleluya Puedo tomar su lugar Gracias Gracias muchachos ¿Alguien se molesta si yo obedezco a Dios? Hice una pregunta que si alguien se molesta si yo obedezco a Dios Oh está bien Quería asegurarme Glory to God Yo tomo en serio estas reuniones Estas reuniones no son para llenar un espacio de un culto Estas reuniones no son para cumplir con una actividad de la semana No, no puede ser así La iglesia no puede ser así Es más si yo me doy cuenta que estamos haciendo algo por la mecánica Lo quito Porque el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu Y en verdad Nunca debemos acostumbrarnos a servir a Dios Cada vez debe ser una novedad Cada reunión debe ser una experiencia Aleluya Voy a poner mi lección de oración a un lado Y voy a bendecir a alguien que tiene algunos retos en su vida Con esta palabra Judas 1-3 Judas 1-3 Judas era hermano de Jesús Hermano carnal, natural Hay algo que Si yo fuera Satanás Y yo quisiera derrotar a los cristianos Fácilmente Les convencería que la fe no es importante Les convencería que venir a la iglesia no es importante Les convencería que ya no tienen que orar porque ya son maduros Les convencería que ya no tienen que ser tan fanáticos como eran antes Y si yo les convenzo en esta área ya los gané Pero de estas cosas que les he mencionado Una de las más peligrosas es Convencerlos que su fe no es necesaria Una de las cosas que yo noto y con mucho respeto lo digo Y no me refiero solamente a este país Aún en mi país, Latinoamérica La gente no tiene una estructura de fe No tienen una estructura de fe Cualquier viento Cualquier cosa los deprime Cualquier cosa los tumba Cualquier cosa los confunde Y esto indica que no hay una estructura de fe Yo voy a decirles algo No importa cuando usted se revuelca en el piso Y no importa que lo bañen en aceite Tres en uno Sin fe es imposible Agradar a Dios Aún la unción que tiene el propósito de romper el yugo Pero entonces tú necesitas la fe para mantener el yugo roto Porque si en un momento de unción Un hombre de Dios El hombre más poderoso El profeta más poderoso Te rompió el yugo de lo que sea Los yugos vuelven a crecer Si tú no sabes cómo mantenerte libre Es más fácil ser libre Que mantenerse libre Porque entonces tú te montas en la fe Y la unción de otro hombre de Dios Que está pagando un precio Que está cerca de Dios Pero ¿y qué tú vas a hacer cuando el hombre de Dios No esté cerca de ti? Tú no me puedes llevar a mí para tu casa No sé si me quisieras allá No sé Nadie dígame ¿Por qué Satanás te quiere robar la fe? ¿Por qué Satanás te quiere robar la fe? No es un mensaje Es su adoración Pero es importante Estoy leyendo de una versión diferente Pero quiero que me escuchen bien Pero pueden leer lo que está Lo que por fe está en la pantalla Judas 1.3 Mis divinos amados Con toda diligencia les escribo a ustedes Acerca de la salvación que nos es común a todos nosotros Yo quisiera que mucha gente entendiera eso Que esta salvación nos es común a todos los que somos creyentes He sentido la obligación impuesta en mí de escribirles Dice el apóstol rogándoles a ustedes Que contiendan con intensidad y determinación Por la fe Que contiendan con intensidad y determinación Por la fe que una vez le ha sido confiada Al cuidado de los santos Allá dice la fe que una vez fue dada a los santos Tú tienes que contender ardientemente Persistentemente por la fe que a ti te ha sido confiada Porque la fe es tu victoria Fe es la victoria que vence al mundo El justo por su fe vivirá Si el justo no vive por fe está muerto Aunque esté caminando por las calles de Panamá Si hay algo que Satanás persigue en cada creyente Es la fe que ha recibido de Dios Por la cual la Biblia dice que el justo vivirá Es evidente que el enemigo no quiere que tú estés nutrido Y alimentado con la fe que es la sustancia espiritual Que viene de Dios La mayor parte de las iglesias están viviendo de bocadillos Están viviendo de caramelos Están viviendo de dulces Con todo respeto La mayor parte de lo que se predica son bocadillos para el alma Donde está la palabra fuerte Y yo no estoy diciendo fuerte porque insulta O porque agravia a nadie Eso no es Yo predico fuerte porque es un plato fuerte Ok Un bistec es un plato fuerte No te agravia Te nutre Pero un chocolate aunque es más dulce Y más fácil para tragar No te nutre Y trágicamente la iglesia Con este Evangelio light Liviano Nos está alimentando a la gente Porque la fe viene Escúchame bien querido Tú nunca vas a subir Más arriba Del nivel de fe que se te predica Sabías tú que la iglesia Donde tú asistes Y el predicador que tú oyes Puede hacer la diferencia Entre tu muerte y tu vida Entre tu salud y tu enfermedad Entre tu prosperidad Y tu pobreza Entre tu victoria sobre el diablo Y tu derrota Simplemente el lugar donde tú vas Por eso tú no puedes quedarte En un sitio por simpatía O por herencia De tus abuelos Si no ustedes aún fueran católicos ¿Por qué no se quedaron Con los católicos? Porque se dieron cuenta Que no había vida La mayor parte de ustedes Fueron bautizados De niños Así que si vamos a hablar De fidelidad a una iglesia Tendrían que regresarse Todos a la católica Yo no porque yo nací En la iglesia cristiana Hay que nutrirse hermanos Hay que dejar las fábulas Y los cuentecitos Y las historietas Y buscar la palabra Que nos nutre Están comiendo caramelos Es de cristianos Que corren detrás De los conciertos Y detrás de esto Y detrás de tantas cosas Hay, entiende Porque es puro caramelo Y no tienen sustancia Diga sustancia Es de cualquier cosa Los tumba Cualquier mala noticia Dice un salmo Que el que está confiado En Dios Que el que confía En su mandamiento Dice Dice No será sorprendido Cuando oye malas noticias Su corazón está firme Salmo 112 Su corazón está firme Confiado está su corazón No temerá Aún las malas noticias No lo amedrantan No, no, no Porque tú tienes que saber Que uno Los propósitos del diablo Es para que sea Tu saco de práctica Para eso es el diablo Para que tú practiques con él Para que eches músculos espirituales No es para que tú corras de él Alguien dijo una vez Si uno pierde dinero Ha perdido algo importante Si uno pierde un amigo Ha perdido algo más importante Pero si uno pierde la fe Perdió todo lo que es importante Todo ¿Por qué? Con la fe Tú puedes conseguir el dinero Y con el dinero Vienen los amigos Si la fe es Y hace Si la fe es Y hace Todo lo que la Biblia dice Entonces no nos debe sorprender Que Satanás Haga todo lo posible Para decirte Que no es importante Para convencerte Que no puedes tenerla Para frustrarte En superación Porque las cosas No suceden de inmediato O simplemente Robarte la fe Por medio de las mentiras De la ciencia El razonamiento De la teología O la lógica De la filosofía Hay muchos mensajes Que es más peligroso Que el diablo Porque te roba la fe Te roba la fe En Dios ¿Por qué Satanás Te quiere Te quiere quitar la fe? ¿Por qué te la quiere robar? En primer lugar En primer lugar Porque vivir por fe Implica Una humillación Delante de Dios Sin humillación No hay fe Yo dije que sin humillación No hay fe La fe no es para los arrogantes Los prepotentes Los que creen que ellos son todo La fe opera en el humilde Porque la fe y la gracia Están unidas La fe del humilde Desata la gracia Del omnipotente Dios Repito esto La fe del humilde La fe del humilde Del humilde Usted nunca Usted nunca Vendrá Usted nunca Va a ver un arrogante Que es poderoso En Dios Será poderoso Aquela tierra Será bocón Pero no No tiene gracia De Dios La gracia Se le cierra Al arrogante Al prepotente Él odia tu fe Porque vivir por fe Implica una humillación Delante de Dios Que desata la gracia Para vencer a Satanás Quien no conoce Santiago 4, 6, 7 Quien no lo conoce Si no lo conoce Conózcalo Pero Él da mayor gracia Dice Pero Él da mayor gracia Dios da mayor Diga Dios da mayor gracia Ahora A quien es A quien es Por esto dice Dios resiste A los soberbios A los arrogantes A los orgullosos Dios resiste El problema El problema El peor problema Con el orgullo Es que es como El mal aliento Todo el mundo sabe Que eres orgulloso Menos tú Y nadie se atreve A decírtelo Si hay una lucha Que tenemos todos Que nunca la podremos Ganar A menos que estemos En la presencia de Dios Es la lucha del orgullo Porque a todos Se nos sube Y no creas Que hay gente Que dicen El orgullo espiritual El orgullo espiritual Es el peor Porque tú crees Que porque Has adquirido Ciertas gracias Ciertos ministerios Ciertos conocimientos O tienes ciertos años Que ya tú llegaste Aquí nadie ha llegado Nadie ha llegado Hello Hello Moisés El hombre más manso Sobre la tierra Estaba para llegar Ya casi Casi para llegar La tierra prometida Casi metió la pata Dios le dijo Que le hablara a la peña Y le dio un Un barazo Y le dio con la vara Y no entró Y él Le pidió a Dios Le pidió a Dios Le pidió a Dios Tanto que en un momento Dios le dijo No me hables más Del asunto Yo no quiero Amas Yo no quiero llegar A una situación espiritual Donde Dios Tengan que decirme No me hables más Del asunto Te dije que es no Y es no Y no importa Lo que tú digas La regaste Cuando no tenías Que regarla No te humillaste Cuando tenías Que humillarte No me obedeciste Cuando tenías Que obedecerte Así que no me hables Más del asunto Recuerda esto Mira Tú quieres entender Le voy a enseñar La mejor pieza De teología En esta noche ¿Sabes cuál es? Dios es Dios Y tú no Si el diablo Te quiere hacer Te quiere hacer Que Ok Ya él no te convence A la drogadicción Ya él no te convence De adulterio A la pornografía No ya Esos pecados Ya tú los dominaste Pero hay uno Que él sabe Que si él te agarra Por ahí Ese es más peligroso Que todos los otros Porque este Se bautiza De espiritualidad O se bautiza De autorrespeto O de dignidad Usted ve Que el arrogante Orgulloso Nadie puede Nadie puede O sea Ningún otro Espiritual puede Llamarle atención O decirle algo Porque Se pone así No es que yo Yo también Yo también tengo La prueba mayor Del orgullo Es este Yo también Tengo el Espíritu De Dios A mí nadie A mí también Dios me dirige ¿Quién se cree El pastor Que es para Decirme a mí? Vamos de eso Pero él Da mayor Gracia Por esto Dice Dios resiste Los soberbios Y da Gracia Y da Gracia La gracia Es un regalo Y da Gracia A los Humildes Someteos Pues a Dios Resistir Al diablo Y irá De vosotros Cada vez que tú Y yo Estamos perdiendo La carrera Es que no nos hemos Sometido a Dios No me importa Lo que tú me digas No yo ayune Hay gente que ayunan Y no se someten a Dios Hay gente que oran Oran y no se someten a Dios Porque oran Para hacer su propia voluntad La Biblia habla De los que ayunaban En el Antiguo Testamento Para pegar más fuerte Con el puño No ha cambiado El ser humano Sigue siendo igual Así que porque Satanás te quiere Robar la fe Número dos Entiende esto Porque la fe La fe te saca De la esfera De lo natural Y circunstancial Donde el enemigo Puede vencerte Yo voy a decirte Una cosa Satanás es el Dios De la apariencia Por eso dice Que es el Dios De este mundo La palabra mundo Es cosmo Ha oído la palabra Cosmético Para que es el cosmético Para cambiarle a las hermanas La apariencia Cosmo Él es el Dios El diablo Muchas cosas que te presenta Son pura apariencia No son realidad Te pone a preocupar Por cosas que no van a suceder Cosas que necesariamente No son como Él te las presenta Pero como tú Andas por apariencia Eso indica Que andas por la carne Porque el que anda Por vista Es carnal Nadie dijo amén Ahora Gloria a Dios Y que es lo que hace la fe La fe te saca De lo De la esfera De lo natural De lo circunstancial Donde el enemigo Puede vencerte La fe me dice Digo Lo circunstancial me dice Me duele esto Me duele aquello La fe dice Por su llegada Fui sanado Lo circunstancial me dice No hay dinero La fe me dice Mi Dios pues Suplirá Lo que le falta Y sabe ¿Sabe por donde Es que el diablo Te vence Cuando tú sueltas Esa boca grande Panameña O puertorriqueña O venezolana Y hablas Lo circunstancial En vez de hablar Lo espiritual Hello Ocurre el primer Problema en el matrimonio Yo creo que este matrimonio No va a llegar A ninguna parte Así que La primera Yo creo que vamos Para la corte Y ya tú le abriste La puerta al diablo En vez de llamar Las cosas que no son Como si fuesen Y decir Esto va a funcionar De una forma U otra Aleluya Yo no me voy De mi cama Porque yo la compré Si ella se quiere Si ella se quiere ir El reino El reino de los cielos Hace fuerte Y los violentos Quitará Shacrano Lo toman Por la fuerza ¿Usted cree que a mí Se me hace fácil Usted cree que a mí Se me hace fácil Póngase mis zapatos Póngase mis zapatos A ver Y usted Y usted Y usted Y usted Me ve a mí deprimido Ahora una vez Que yo no Conservo Esta sonrisa Colgada Porque yo camino Por fe Yo camino Por fe Es Shacamaraya Yo veo Esta iglesia Repletas De almas sedientas Amén Y están Viniendo Del norte Del sur Del este Del oeste Sin aguar El evangelio Sin cambiar El evangelio Simplemente Predicando Lo que la palabra Dice Si yo me fuera A dejar Ir por lo natural Y circunstancial ¿Cuántas veces Satanás Aflige mi cuerpo Con enfermedades? No tengo 15 años No soy un pollo De primavera Tengo mis añitos Y los años pesan Aunque uno no quiera Admitirlo Pero la unción Pesa más La fe Pesa más Por eso a mí La gente floja Me cae mal Me cae mal Los amo Los perdono Les ministro Les saco el demonio Pero Me gusta la gente Que tiene Fortitud espiritual Aleluya Pero papá Se me está Saliendo la tripa Échatela Hacia adentro Con una mano Te guarda la tripa Y con otra Alabas a Dios Porque por fe andamos No por vista Porque tú andas Por lo que ves O por lo que crees Lo que yo creo Siempre es mayor Que lo que yo veo Y tarde o temprano Lo que yo creo Va a determinar Lo que yo veo Ustedes Ninguno Estaban aquí Es cierto Que Dios Tras esta iglesia Pero yo también He tenido que orar Y ejercer fe Y llamarlos Ustedes En el espíritu Todos los días Llega gente Que dice Por alguna razón Dios me está Llamando Para aquí Vamos a seguir Llamando Vamos a seguir Llamando Vengan del norte Del sur Del este Y del oeste Vengan 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 los perseguidos Vengan Vengan los perseguidos Vengan los que no sirven Vengan los que no tienen Vengan los que no son Vengan 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 Y que se metan conmigo A la cueva de Adulan Y de la cueva Y de la cueva de Adulan Yo voy a levantar Un ejército Un ejército Un ejército Por eso es que Él te quiere quitar La fe Para sacarte De lo espiritual Y meterte En lo natural En las circunstancias Es que mi entorno Mi circunstancia Shut up Yo sé lo que viví por fe Y sé lo que es pelear Yo sé lo que es pelear Con una causa física En diferentes miembros De mi cuerpo Por meses Confesando Y confesando Y diciendo Y confesando Hasta que Un día De repente Desapareció Hello Hello Yo no Hablaba bien Yo tenía un gran problema De dicción Yo no podía articular Era la mejor reír De la escuela Pero cuando yo descubrí El poder de la fe Que yo podía tener Lo que yo dijera Y no fue fácil Cuando empecé A confesarlo Lo decía Gagueando Tartamudeando Y la gente Se reía de mí Se burlaban de mí Se burlaban de mí Siempre serás Un tartamude Siempre serás Un gago Me decía ¿Cómo está? Por su herida Yo soy sano Así hablaba yo Yo tengo vergüenza Decirlo Porque mira Lo que ha hecho Dios ¡Eh! ¡Santo! ¡Eh! A otros Dios lo sana Intantáneamente A mí no me lo hizo así ¿Sabes por qué Dios? Y doy gracias Que no me lo hizo así Porque así Así es que yo Desarrollé Una estructura De fe Una fortitud De fe Y si Dios Lo hizo en una área Dios lo hace en otra Aplico esto En la finanza Aplico esto En la justicia Aplico esto En los síntomas Aplico esto En el crecimiento De la iglesia Aplico esto En cada área Y quiero impactarlos A ustedes Con la fe Que vence al mundo Porque todo Lo que es nacido De Dios Vence al mundo Y esta es la victoria Que ha vencido al mundo Nuestra fe ¿Por qué te quiere quitar la fe? Porque es la fe Lo que te acerca a Dios La fe te acerca a Dios Y a Satanás No le conviene Que tú te acerques A Dios Porque él sabe Que si tú te acercas a Dios Si tú logras Acercarte a Dios En medio De tu debilidad De tu fragilidad Y aún De tu ignorancia Si tú puedes acercarte A Dios Aún tal y como eres Tendrás la gracia Tendrás la gracia Tendrás la gracia Y tendrás el poder Para hacerlo huir Él no huye de ti Él huye de Dios en ti Sin fe Sin fe Es imposible agradar a Dios Hebreos 11 6 Sin fe es imposible Agradar a Dios Porque todo El que desee Acercarse a Dios Debe creer Que él existe Y que él recompensa A los que lo buscan Con sinceridad La versión del 60 Dice Sin fe Es imposible Agradar a Dios Porque es necesario Que el que se acerca A Dios Crea que le hay Y que es Calaronador De los que le buscan Voy a decirle algo La iglesia De hoy en día Uno de los grandes problemas Por la cual está En una Debilidad espiritual Es porque Ha sustituido El ministerio De la enseñanza Por el ministerio De profetas locos Que andan por ahí Diciendo disparates Y tratando de dirigir A la iglesia Con profecía La iglesia No se dirige Por profecía La iglesia Se dirige Por medio De la enseñanza Clara Y la predicación Clara De la palabra De Dios Y cuanto loco Aparece Aparece Con una profecía Diferente Y todo el mundo Esperando Que le den Una profecía Alguien llamó Una vez A Kenneth Egan Creo que a las 3 de la mañana Y le dijo Hermano Kenneth Egan Conseguí su teléfono Lo estoy llamando Para que me dé una profecía Y él dice Tengo una Váyase a dormir La fe te acerca a Dios La fe te acerca a Dios A Dios le gusta La gente de fe Y voy a decirte algo Tú puedes ver a alguien Que aparentemente Es muy santurrón Y muy religioso Y no tiene fe Y viene alguien Débil Acaba de salir del mundo Pero agarra la fe Y sabe lo que Dios hace Se acerca a este Y este empieza a hacer cosas Que aquel nunca Ha podido hacer Porque este Este no tiene su fe En su propia fe Para que vuestra fe No esté fundada En la sabiduría De los hombres Sino en el poder En el poder En el poder De Dios No permita que te quiten la fe Que me quiten cualquier cosa Pero que no me quiten la fe Por eso tú tienes que estar Escuchando fe No escuches predicadores Que no te predican fe Yo diré que no lo escuchen Es una orden Si no te edifica Si te hace sentir Que te deprime Todo lo que te dijo Hay gente que tiene Entiende Todo lo que predican Es de De los últimos tiempos Y del anticristo Y del diablo Y de los sellos Y están pendientes Al chip que le van a poner allá A mí no me importa Nada de eso Lo que es nacido De Dios vence al mundo Lo que es nacido De Dios vence al mundo La fe te acerca a Dios Y si te acerca a Dios Me conviene La fe es la victoria Que vence al mundo Ya lo saben 1 Juan 5 4 Todo lo que es nacido De Dios Vence al mundo Ahora si usted nació De la religión No vence al mundo Si usted nació De un sistema No vence al mundo Si usted nació De una cultura No vence al mundo Pero si usted Verdaderamente nació De Dios Vence al mundo Porque todo lo que nació De Dios Es una extensión De Dios Yo iba hoy Después que fui al banco Yo venía diciendo Iba en el corredor sur Y decía Yo soy una extensión De Dios Yo soy una extensión De Dios Yo soy una Ay pero porque me miran Así Ustedes también Si feo como tú eres Eres extensión de Dios Sea como tú seas Yo soy una extensión De Dios Fui engendrado De su voluntad Soy participante De su naturaleza Divina Así que soy Una extensión De Dios Por eso Tú no debes andar Por ahí Maltratándote Hablando mal De ti Yo soy una llaga Podrida Y te acercas Al altar Y crees que es Y crees que es Humillación Señora Quiste este trapo De inmundicia Si puede hacer Algo con él Dios no quiere Trapos de inmundicia Dios quiere Nueva creación Si alguno Está en Cristo Nueva criatura Es la cosa Vierta Paz ¡Ahhh! 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 De una vez Acepta a quien tú eres Hijo de Dios Y con esas credenciales Tú no puedes perder nunca No importa lo que Si todo se mueve A mi alrededor Si todo se hunde A mi alrededor Yo estoy en la roca De mi salvación Y hay veces Que se pone la cosa fuerte Se pone la cosa fuerte Pone la cosa fuerte Recuerdo que íbamos En un avioncito De una ciudad De Venezuela A otra ciudad Y se puso La cosa fuerte No podía aterrizar El avión Porque habían Habían vientos Tremendos Y no nos permitieron Aterrizar En un aeropuerto Los cerraron Y después Pero había que aterrizar En algún lugar Habíamos dos En un avión No era un avión De copa Ok Era un avioncito Iba el pastor Bertucci Iban otros pastores Iba Satiel ¿Han visto? Satiel El que Algunas veces Nos ayudaba Con la música Y íbamos ahí Y la cosa Se puso fuerte Se puso fuerte Se puso fuerte Y yo me acuerdo Que A todo el mundo Se le fue La fe en blanco A todo el mundo Todo el mundo Y yo me acuerdo Que Satiel Me agarra por el muslo Y dice Señor Dios Tú entiendes algo Mi papá No ha terminado Su propósito profético Tú no vas a permitir Que nos caigamos aquí Porque Mi papá Aún no ha terminado Su ministerio Señor ¿Quiere que le diga algo? Yo no soy un super hombre No lo soy Yo estaba tranquilo Una tranquilidad espasmante Hasta yo me asusté De estar tranquilo Al fin de cuentas Aterrizan Y me dicen Hasta los pastores Me dicen Papi Yo no tenía fe La única fe mía Era que usted Estaba en el avión Oh glory Oh glory Oh glory Oh glory Oh glory Diga yo soy nacido De Dios Eso hay que decirlo Hay que confesarlo Cada mañana Cada mañana Oh hermano Mira a qué hora fue Esta mañana Como las cuatro Eran como las cuatro De la mañana Se me torció Esta pierna Señor Me tiré un grito Ah Que me qué Oh no satanás Me dio una mordía Me mordió esta pierna Que yo Me tiré un Me tiré un grito Y mi esposa Empieza a orar Reprendo al diablo Y yo Y yo reprendo al diablo Reprendo Oiga Tuve que luchar Tuve que luchar Pero todo es en el nombre de Jesús Por la sangre de Cristo 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 Claro Mi esposa me preguntó ¿Y te tomaste el calcio anoche? Yo dije Esto no tiene que ver nada con calcio Este fue el que el diablo Me dio una mordía Que problema Porque si me muerde Se encuentra con la sangre de Cristo Que corre por mis venas Y el diablo me decía Y esta noche cuando subas A los escalones Vas a subir así Diga yo soy nacido de Dios ¡Grítelo! ¡Oh my God! Panamá tiene que oír eso Que esta es una iglesia De gente nacida de Dios ¿Sabes cuál es parte de mi problema? Que yo quiero la Biblia Todo lo que Primera Juan 5, 4 Todo lo que Usted sabe leer español Sabe leer Porque todo lo que es nacido de Dios Vence Vence al mundo Y esta es la victoria Esta es la victoria Esta es la victoria Que ha vencido el mundo Nuestra Fe Oh my God ¿Por qué Satanás quiere quitarte la fe? Porque si tienes la fe como un escudo Los dardos encendidos del maligno No podrán penetrar en tu corazón Para debilitarte E inmovilizarte El diablo quiere inmovilizarte Quiere debilitarte Por eso tienes que tener el escudo de la fe Tienes que protegerte con el escudo de la fe Efesios 6, 16 Además de todo esto Protéjanse con el escudo de la fe Para que puedan apagar Todas las flechas incendiarias del maligno Es un escudo No vivas de formulitas No vivas de chocolate No vivas de fábulas Esto es lo que hay que aprender Hay que aprender fe Perdieron tanto tiempo pactando Y no aprendieron nada Mire a amar si quiere Pero yo lo amo Y pacta por tu milagro Y pacta por su sanidad Y pacta por tu carro Y pacta por tu perro Y pacta por los otros Y pacta por los otros Y usted soltando plata Y soltando plata Usted no tiene que soltar plata Usted lo que tiene es que agarrar fe Aprender fe Aprender fe Eso es Eso es lo que el diablo le teme A la fe de Dios en ti El diablo le teme a la fe de Dios El diablo le teme Cuando un hombre y una mujer Se deciden a crecer en fe Y que no se van a rajar Porque no somos De los que retroceden Sino de los que tenemos fe Para preservación del alma Me siento tan libre Para predicar Una de las razones es porque Como no soy parte ahora de ningún sistema Estoy solo, ahora puedo decirlo Lo que Dios quiere Porque no tengo que darle cuenta a nadie Más que a Jesús Estoy desatado Si tienes la fe como un escudo Los daldos encendidos del maligno No podrán penetrar en tu corazón Para debilitarte Él quiere penetrar Porque tu corazón, tu conciencia Quiere convencerte que no eres digno Que tú no puedes Que Dios te olvidó de ti Que Dios no te ha perdonado Pura mentira Tú eres hijo de Dios Y aún Hello En tu momento más débil Con la gracia de Dios Tú eres más fuerte que el diablo Escúchame esto En tu momento más débil En tu momento más débil Con la gracia de Dios Tú eres más fuerte que el diablo Porque su poder se perfecciona Se perfecciona En mi debilidad Yo veo Yo veo Un pelotón de valientes Que Dios levante en esta iglesia Ahora, yo no le dije Que no van a venir Ataque Yo no le dije Que el diablo no está Está enojado El diablo está Está atacado Está Eso que pasó En la joyita ¿Usted cree que Él se va a quedar quieto Tranquilo? Él va a tratar De romper cosas En lo De afuera Todo lo que él rompe Es afuera Pero yo no permito Que él me rompa nada Adentro Afuera Que rompa Que patalatee Que haga lo que quiera Pero yo sigo en mi fe Yo sigo creyéndole a Dios Porque el que comenzó En mí La buena obra La perfeccionará Hasta el día Hasta el día De Cristo Así que Dios tiene tiempo Dios tiene tiempo Está trabajando contigo Y si Dios tiene paciencia Contigo Yo voy a traer más Porque el diablo quiere Quítate la fe Porque el que tiene fe Está firme Y no puede ser derribado No puede Que no puede Por las mentiras Y las artimañas Del enemigo Tengo aquí Tres escrituras Primera Corintios 16 13 Está firme en la fe Y aún a las hermanas Se le dicen Portados varonilmente Y esforzados Está firme en la fe No en las emociones En la fe Segunda Corintios 1.24 Dice No que nos enseñoremos De vuestra fe Segunda Corintios 1.24 No que nos enseñoremos De vuestra fe Sino Que colaboramos Para vuestro gozo Porque por la fe Estáis Porque por la fe Estáis Firmes Por la fe Colosenses 1.23 Colosenses 1.23 Colosenses 1.23 Si en verdad Si en verdad Permanecéis Fundados Y firmes En la fe Y sin moveros De la esperanza La fe trae esperanza Y sin moveros De la esperanza Del evangelio Que habéis Oído El cual se predica En toda la creación Que está debajo del cielo Del cual yo Pablo Fui hecho ministro La fe Es la sustancia De las cosas Que se esperan Cuando tú estás Fundado y firme En la fe No te mueves De la esperanza Porque la fe Te da esperanza Después la fe La sustancia De las cosas Que se esperan La sustancia De tu esperanza La fe Te da esperanza Para tú creer Para tú esperar El que tiene fe Está firme Diga yo estoy firme No puedo ser derribado No puedo ser confundido No puedo ser movido La fe Te hace un vencedor Y un conquistador De todo Diga conmigo La fe Me hace Un vencedor Y un conquistador De todo Vamos a poner Una escritura Aquí a estos mis hijos Póngasela en la pared Hebreos 11 32, 34 Yo me gusta El mensaje de fe Y que más digo Después de predicar esto Yo digo ahora Y que más digo Porque el tiempo Me faltaría Contando de Gedeón De Barak De Sansón De Jefté De David Así como de Samuel Y de los profetas ¿Qué hicieron? Por fe conquistaron Conquistaron Tú también conquistas cosas ¿Qué más hicieron? Justicia Por la fe Dios me hace justicia En Panamá Por la fe Alcanzaron Y por la fe ¿Qué? No importa el león Que se levante Hay por ahí Muchos leones Bocones Que el Señor Levanta ¿Para qué? La boca Por la fe Apagaron fuegos Impetuosos Evitaron filo ¿Ve lo que dice ahora? Sacaron fuerzas ¿Sabe lo que es eso? Sacaron fuerzas De debilidad Cuando eran débiles Se hicieron fuertes Y se hicieron fuertes Ah ¿Sabe por qué Nos debilitamos? Porque le sacamos El cuerpo a la batalla Y queremos irnos Por la zona libre Tú te haces fuerte En la batalla Y esta batalla Te prepara para la otra Se hicieron fuertes En batallas Pusieron en fuga Ejércitos De demonios En fuga Porque nunca dejaron Su Fe Nos permitieron Que el diablo Le robara Su fe ¿Por qué Satanás Quiere robarte la fe? Levante la mano Al cielo Sentadito ahí Ahí mismo Y empieza a orar Que Dios Pide que Dios Te revele esta fe Pide, lo pide, lo pide Ora, ora eso Ora, ora Yo quiero oír Un pueblo que está Clamando a Dios Yo estoy cansado De esta vida Como un yoyo Subiendo y bajando Estoy cansado De esta vida superficial De esta vida emocional Esperando que alguien Me pare los pelos No, no, no Yo quiero entender Lo que es fe Yo quiero vivir Por fe Yo quiero conocer A Dios Sigue orando Fuertemente Irabacashalamacari Alamacar Padre gracias Padre gracias Padre gracias Siga, siga orando Dios quiere decir algo A algunos corazones Esta es una noche Decisiva para algunos Usted va a tener Una metamorfosis Un cambio hoy Deje de ser Ese gusano Y levántese Como una mariposa Salga de esa crisálida Salga, salga, salga No siga ahí No siga ahí Envuelto En su propio problema En su propio caparazón Y saque alas Y salga, salga, salga Salga de ese caparazón Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre Diga conmigo Diga conmigo Yo codicio Lo voy a poner ahora A codiciar Yo codicio Una poderosa Estructura de fe En mi corazón Que me capacite Para vivir en victoria Y ayudar a otros Gracias